Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Este sábado 8 de julio, Erick Sánchez puso el 2-0 final de México sobre Costa Rica por los cuartos de final de la Copa Oro. El centrocampista sorprendió a la defensa tica y solo tuvo que empujar el balón para levantar nuevamente a la hinchada mexicana. Bueno, crack, ante ello así reaccionó periodistas ticos tras perder por 2-0 ante México. No es por agüedarlos, pero... Penal. ¡May! ¿Qué es eso, may? ¡May! Pero eso no es penal, may. Ahí está el bar, ahí está el bar. ¡May! Eso no es penal, may. Es un descaro esa vara, may. ¡May! Eso es un robo... ¡Vean cómo lo celebran, may! Como si fuera la final de la Copa del Mundo. ¡May! Guastún, may. ¡May! No es penal eso. ¡May! Eso es un contacto común y corriente, may. No, pero eso no toca, may. Ah, bueno, ¿y entonces qué juegan en cromos? No es penal, may. No es penal, may. Eso no es penal. Ahí está. Hasta el mexicano lo está diciendo. ¡May! Eso no es penal. Esos contactos se ven miles en media cancha y no los pitan, may. ¡May! Pero ahí está Chamorro, ¿no? Sí, sí, pero es que si no es penal, ¿cómo va a pitar esa mierda? Perdón. Pero es una mierda. ¡May! Y como lo que canta Palomo. Ponete la de México, Palomo, asqueroso. Más allá más fue el que nos clavó en el Nacional, la de penal, creo, también. No sé, ese me da... ¿Se ha hecho la eliminatoria? Jalando, hijo. ¡Uy, madre! Y Mike, el señor Chapulín hizo la chicharra paralizadora, ¿no? ¡Sea necio, Mike! A ver quién se lo goza, Mike. ¡Chicharra paralizadora! ¡Sea necio, Mike! ¡Sea necio! ¡Sea necio! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya, ¿y él pensó que le iba a tirar al centro? ¿Le lo tiró al centro, Juan? No. No. No, eh, lo tira ya al otro lado. ¿Sabes qué? Apura esquina, ahí se... Ya, 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 quítese los colores, Mike. Quítese los colores. Pía, pía Moreira en la selección, Mike. Quítese los colores. Porquería, ese Orbelín. Má, siempre la misma vara contra México. Má, es un robo, má. Ni era penal. Hora contra México, má. Hacemos el partido en nuestras vidas para morir en la orilla, como siempre, má. Api, todavía queda partido, tranquilo, chamaco. No, ya se cayó el equipo. Vamos. Ahí va el robo. Pérez. ¿Qué hace aquel gringo apoyando? Sos estadounidense, apoya a Estados Unidos. ¿Qué pasa, José? ¿Y qué va a pasar, güey? Compa, ¿qué le parece esa morra? Sí, pero su pluma todo bien. Pero su pluma no tengo problema. Ojalá estos videos salgan en Televisa, madre de ladrones. Siempre nos roba la concha. Puta la concha. Mierda. Mierda. Sí, sí, vámonos. Apague y vámonos. Se fue Suárez. Grande Suárez. Eso me vale una mierda. Váyase, ya no lo queremos en Costa Rica. Siempre la misma vara, madre. Hacemos el partido de nuestra vida para perder siempre, madre. Siempre la misma vara, madre. Hacemos el partido de nuestra vida. Jugamos bien, pero para nada. No, pero tampoco el partido de la vida. No, pero en la Copa Oro fue lo mejor, madre. Nos estábamos defendiendo bien y nada más. Pero en ataque damos pena. Exacto. En ataque, Joel Campbell no llegó. Contreras no llegó. Pero no empecemos a tirarme los nombres. El único que no llegó, el único que llegó a jugar fue Josimar Alcócer, que llevó un poquito de peligro. Pero de media cancha para adelante no tenemos nada. Una carambola ahí, güey. Por dicha ya se va Suárez. Y vamos a tener un delantero fuerte ahí. Pero cuidado porque este gol también es culpa de Chamorro, porque ya iba caminando para el otro lado. Madre, cuando empiece la reposición cerramos esta... Bueno, quiero agradecerle. Vamos despidiendo. Quedan dos minutos aquí más o menos a toda la gente de YouTube y Twitch. Nos vamos a ir directo a Facebook. Ya casi cerramos transmisión. Maki, saludar ahí a todos los compas que han estado con nosotros. Y Antigo Sports, si usted quiere comentarios... No, no sé, es que Josué es medio zafado también. Pero bueno, si usted quiere ver a Josué, a Cristian, a Montenegro, a Tau, a Tomás, ya viene Ruta Oro después de esta reacción. Y para los que quieran seguir viéndonos, nos vamos para el Facebook de Fanáticos en un minutito más o menos. Maki. Sí, nos vamos, nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron en esta reacción. De verdad que la pasamos muy bien con todos ustedes, con sus comentarios, las estupideces de nosotros. Y bueno, nos vemos en un ratito a través de nuestro Facebook para desmenuzar un poquito lo que ha sido esta eliminación de Costa Rica, lo normal en la Copa Oro. Y lo que podría ser ya la despedida de Luis Fernando Suárez, gracias al señor de la selección Costa Ricense. Unos saludos y gracias a la Cuchara Hierra por la comidita que nos mandó allá en Heredia, en Globo de Punta Arenas, en San Carlos, es pura vida por la comida, papis. Mister Ale. Pura vida y por pasarse a todos los que estuvieron en YouTube, en Twitch. Nos vemos ahora en Facebook, con mal sabor de boca, obvio, porque parecía un partido que se nos podía dar, pero lo mismo de siempre. Sí, es eliminados una vez más. Eso no es ninguna sorpresa, José. No, 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 totalmente. O sea, la selección al final se vio hoy, para mí, jugando un poco mejor, pero más, es una crónica, una muerte anunciada esta hora. Y todo el mundo saca una ilusión, pero yo les dije desde el inicio, Maki, era muy difícil. Obviamente la jugada del penal nos condiciona y ya México nos termina de rematar. México, José, que para mí no juega nada, Maki. No, eso es lo que más duele, pero después sacan reacciones diciendo que decimos eso y que somos pequeñitos y no sé qué. Lo que pasa es que sí nos falta ambición. En el 1 a 0, ya en estos últimos 15, 20 minutos, debimos adelantar el equipo y nunca se vio. Pero cuando intentaron irse arriba, nos metieron en segundo. Pero no, no, pero son toque. Una cosa es intentarlo y ahí es donde el entrenador no sirve para nada, porque nada más se van al charanchanchan, sin una idea, no se practicó. Maki, que uno vaya perdiendo un partido se debe practicar. Los que hemos pateado una bola en algún momento, mira, ¿qué pasa en un tiro de esquina? ¿Qué pasa en un tiro libre? ¿Qué pasa si vamos perdiendo? Maki, no hay entrenador. No hay entrenador. Pero bueno, cinco minutos, un minuto más y nos vamos al carajo. Dos minutos, Maki. No, porque usted tiene que empezar en el otro lado y todo, ¿verdad? Un minutito y vamos cerrando. ¿Algo más que alguien quiera decir? Sí, Mister Ale, Mister Ale no ha hablado. No, no, decepcionado. Yo la verdad, yo creo que ya esa es la etapa que cierra la Selección Nacional de Costa Rica. Era lo que algunos estaban esperando, que era lo que ocurriese hoy para que Luis Fernando se fuera. Y esperemos de que ahora sea un nuevo comienzo para la sele, que volvamos a por lo menos hacerle cosquillas a un rival. Entonces en YouTube, ahí, despedir a la gente. Sí, un saludo a todos los mexicanos que están celebrando el triunfo de su equipo. Dice Monster Bike, sigan soñando en ganarle a México y ustedes sigan soñando en ganarle a Estados Unidos. Un saludo también para Andrey Rosales. Dice, qué ilusión, juegan como siempre y pierden como siempre. Dejen de llorar y acepten la derrota. Sabía que no íbamos a hacer nada. Pero es alto que aquí no está aceptando la derrota. Todo bien, listo, perdimos, no pasa nada. Un saludo a los hermanos panameños que están por ahí también. Daniel dice, no hay ataque. Contreras solo en el suelo y regala las bolas. Bueno, nos vamos. Chao, papus, ya vamos. Ya viene ruta. Crack, crack. El interinato de Jaime Lozano sigue librando batallas dentro de la Copa Oro y ya está en semifinales. Luego de vencer por 2 a 0 a Costa Rica. Aunque no fue un triunfo tan lucido, el estratega y el equipo pueden ir a dormir tranquilos pensando en la siguiente ronda. Bueno, amigos, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo y además suscríbete hasta tu canal Gold México. Hasta la próxima.